Música Bienvenidos a Ardabur, mi nombre es Tinkgur y hoy les he traído algo diferente, una pregunta, la cual descubrí hace muy poco en internet. ¿Es Brito Fire 4 una precuela? Es una muy buena pregunta y bien justificada por la forma en que se presenta el cuarto lanzamiento de esta saga. Aunque he de admitir que nunca me había planteado esta pregunta antes, tengo mis razones las cuales explicaré en el video, pero primero analizaremos el por qué algunos fans han establecido la teoría de que Brito Fire 4 es una precuela al primer título. Brito Fire es una saga de RPG desarrollada por Capcom en los viejos tiempos, logrando un muy buen éxito en el mercado y siendo considerado por muchos como uno de los clásicos RPGs de la época. Esta franquicia contaba los acontecimientos ocurridos en el clan de dragones a lo largo de la historia de su mundo, al cual nunca se estableció un nombre oficial o un mapa preciso. Los sucesos ocurridos en cada uno de los títulos poseían influencia en los eventos que ocurrirían en sus respectivas secuelas. Excepto por el cuarto título, Brito Fire 4 rompe con varias reglas ya establecidas, no pareciendo seguir el mismo hilo de sus predecesores. Uno de los elementos más notados cae en el clan alado del reino de Windia. Los miembros del clan alado son uno de los clanes más antiguos de la saga, existiendo desde el primer título. Y, tal como su nombre lo indica, todos aquellos que pertenecen a esta familia tienen la característica de poseer alas emplumadas surgiendo de sus espaldas, con las cuales pueden volar. También son dueños de una habilidad peculiar. Pueden sufrir a conciencia una transformación que los convierte en aves gigantes. Esta habilidad lamentablemente se perdió en Brito Fire 2, ya que los windianos comenzaron a establecer relaciones amorosas con otras razas, de esa forma degradando la sangre pura y perdiendo sus características únicas. En Brito Fire 3 el asunto es aún más grave. Muchos de los windianos han comenzado a nacer sin alas, por lo que parece ser cuestión de tiempo para que el clan pierda todo lo que los representaba como raza propia. Pero, en Brito Fire 4 podemos ver nuevamente como todos los windianos poseen sus clásicas alas. ¿Qué sucedió? ¿Se resolvió el problema? ¿Cómo lo solucionaron? Ninguna de estas preguntas fue respondida a lo largo del título. Es más, todos los windianos actúan de la forma más normal y tranquila, nunca haciendo la menor mención a una época en la cual no hubieran tenido alas. Lo cual, honestamente, debe haber sido una época oscura para ellos. Esto es un fuerte punto para establecer al cuarto título como una precuela al primero. Pero existen otros puntos que fortalecen esta teoría. Uno de ellos podría ser la antagonista principal de la serie, la diosa Miria. Esta diosa cruel y destructiva fue la responsable de la guerra dentro del clan de dragón, lo cual provocó que el clan se dividiera en dos y convirtiéndose en la antagonista principal del primer título. Su hijo o semilla siendo el villano en el segundo y reapareciendo en todo su esplendor en el tercero. En el cuarto no hay una sola mención de ella, pero sé lo que algunos de ustedes estarán pensando. No es necesario que ella siempre sea la antagonista de la historia, eso es cierto. Pero más allá de ser la antagonista o no, los sucesos ocurridos en los anteriores títulos siempre se mencionan, debido a que son acontecimientos importantes en la historia de su mundo. Incluso la propia introducción de Brit of Fire 3 muestra antiguas pinturas de los primeros héroes del primer título enfrentándose a Miria, por lo que cada título se convierte en un pedazo importante de la historia del universo de Brit of Fire. Sin embargo, en el cuarto título no hay una sola mención a una antigua guerra contra una diosa maligna o incluso una sola mención al clan de los dragones, que siempre es mencionado. Una tercera evidencia es puesta sobre la mesa con respecto a la religión, o si, hay religión en este RPG, lo cual era muy extraño para los tiempos en los cuales fueron lanzados. En Brit of Fire 4 la religión del dragón se mantiene intacta, mientras que en los primeros tres títulos ésta se encuentra desvaneciéndose cada vez más. Estos son fuertes argumentos que establecen la posibilidad de una precuela. Sin revisar profundamente estos puntos, uno al jugar a los cuatro títulos puede darse cuenta que el cuarto casi niega la existencia de los anteriores, como si los desarrolladores no lo hubieran tenido en cuenta, pero uno se niega a creer algo así con lo bien desarrollado que es Brit of Fire 4. Además de que Capcom hubiera anunciado si este título no hubiera tenido ninguna relación con sus anteriores, como lo hizo con Brit of Fire 5 Dragon Quarter, un título no muy querido ni muy famoso de la saga. Así que la idea de que este título sea una precuela parece bastante convincente, pero yo no creo que sea una precuela. A decir verdad, hasta hace muy poco no había pensado en el cuarto título como una precuela, ya que cuando yo lo jugué, pues, el desarrollo de la historia y ciertas pistas me llevaron a otra conclusión, la cual se me mostró obvia para mí en aquel momento. Déjenme explicarles cuál sería mi teoría. Brit of Fire 4 ocurre en otra dimensión. Sé que suena un tanto radical, pero tengo mis fuertes razones para creer esto. Mi más fuerte prueba deriva de la gran y antigua hechicera Daze, también conocida como Blue en las primeras traducciones. Daze es una de las primeras personajes de la saga, y de hecho es una de las más fundamentales en la historia del universo de Brit of Fire. Su influencia es tan grande que ha logrado aparecer en todos los títulos de la franquicia, excepto en Dragon Quarter por seguir un hilo diferente a la historia original. Daze se presenta en Brit of Fire 4 de una forma completamente diferente a los anteriores títulos. Basta con decir que no tiene cuerpo propio. Es un espíritu encerrado en una armadura viviente conocida como Ershin. Daze nos da una explicación de cómo terminó en esta situación, alegando que los hechiceros del Imperio Foul lograron convertirse en el Imperio Dominante gracias a sus investigaciones puestas en la invocación de seres poderosos de otras dimensiones, y de esa forma crear a los dioses de este mundo. Pero dichos hechiceros nunca lograron realizar una invocación perfecta. Esa es precisamente la trama de la historia, al encontrarse Foulou dividido en dos mitades, y por lo tanto no llegando a ser un dios por completo. Daze también fue víctima de uno de estos experimentos, siendo traída a este mundo de una forma menos perfecta, ya que solo pudieron transportar su espíritu o conciencia. Por lo que ahora Daze se ve obligada a convivir en un avatar o medium para poder existir. Es esta la más fuerte prueba que tengo en mi favor para la teoría. Daze dice literalmente no pertenecer a este mundo, que fue traída por la fuerza, y convertida en una diosa por las personas de este mundo. Si recordamos el final de Virtual Fire 3, revelan que Daze y Miria de hecho son hermanas, y que Miria nunca fue una diosa, sino que se trataba de un ser tan poderoso que lograba ser confundido como un dios. Bajo esa analogía, Daze debería de ser capaz de realizar la misma hazaña, y de hecho ella explica que no se considera a sí misma como una diosa, que fueron las personas de este mundo los que le dieron ese título. Pero esto no es todo, verán, comencemos con el clan alado. Como ya establecimos, esta raza aún conserva sus alas y aún poseen la capacidad de volar, lo que apoya la teoría de la precuela. Pero, esta teoría se olvidó del detalle que en Brito Fire 4 no poseen la habilidad de transformación que vemos en el primer título. Si bien Nina no fuera capaz de transformarse por no conocer el método, aún así jamás es mencionado en ninguna parte de la historia dicha transformación en los windianos, lo cual me parece sospechoso. Mas, si tenemos en cuenta, la escena donde necesitan volar para ver al dios dragón del viento, deben de usar este extraño invento en lugar de volar en la espalda de cualquier soldado windiano. Pero bien, podemos especular de que dicha transformación es aprendida años después. Otro detalle sería la religión, más precisamente por la religión del dragón. La teoría de la precuela marca que el cuarto título es anterior debido a que los dioses dragones aún existen. Pero he ahí el problema. En Brito Fire 4 existen varios dioses, cuando el dios dragón mostrado en los anteriores títulos es solo uno y su imagen no se parece en nada a ninguno de los dioses presentes. Por si fuera poco, spoiler alert, al final del RPG vemos que los dioses dejan de existir, y si alguno quiere presentar la teoría de que Ryu más adelante se transforma en el dios dragón, pues esto sería nuevamente una especulación ya que no existen pruebas de que esto pueda suceder. Es más, en el cuarto título no dejaron alguna evidencia de que esto fuera posible una vez que Ryu negó su inmortalidad, en otras palabras negándose a convertirse en un dios, por lo que la teoría de que Ryu se transforma en el dios dragón hay que descartarla. También estaría el asunto relacionado con la diosa Miria, la cual no solo existe en el primer título, sino que su existencia es de cientos de años anteriores a los acontecimientos ocurridos en el primer Brito Fire, de cuando ella provocó la guerra dentro del clan del dragón. Es extraño que una precuela no toque dicha historia y que incluso escriban la trama de un antiguo imperio de más de mil años. Después de todo, el emperador Fou Soniel, que aparece en el juego, es el décimo tercero en su título, y teniendo en cuenta de que el imperio existía antes del propio Fou Lu, es fácil calcular que el imperio posee más de mil años. Lo cual es mucho tiempo, y todo esto establece muchos hechos los cuales no son mencionados en ninguno de los otros tres títulos. Me parece mucho riesgo el establecer todo esto, e intentar mantener un universo canónico, al menos en mi parecer. Y si nos detenemos a ver las sociedades de los diferentes Brito Fire, estas no tienen mucho sentido. Quiero decir, conforme vemos los diferentes títulos, podemos ver como la tecnología y el estilo de vida se encuentran avanzando. Mientras, en Brito Fire 4, la tecnología usada es muy avanzada con respecto a la mostrada en el primer título. Aunque, hay que tener en cuenta al gigante de piedra que se muestra como un remanente de una antigua civilización avanzada, por lo que este gigante puede respaldar un poco la teoría de la precuela, pero sigue siendo muy poca evidencia que respalde la teoría, ya que en ningún momento se menciona que la tecnología en el cuarto título sea lo suficiente como para crear un gigante. Mis últimos tres puntos confirman lo que pienso, los cuales son el clan del dragón, nuevamente de Days y un personaje secreto. Con respecto al clan de dragón, pues no existe en Brito Fire 4. Aunque uno puede llegar a deducir que Ryu se transformaría en el primer miembro del clan del dragón, pues yo no creo que de una sola persona pueda surgir un clan de sangre pura. Mas, si tenemos en cuenta que el propio videojuego ha establecido que la mezcla de sangre entre clanes provoca una degradación en los genes, perdiendo las habilidades y características que poseen. No solo eso, el propio juego no deja del todo claro si Ryu aún posee poderes de dragón, ya que estos estaban entrelazados a su divinidad. Pero, como al final del título Ryu la sacrifica para que en el mundo no existan más dioses, pues es también probable que haya perdido sus poderes de dragón. Aunque esto último he de admitir que es especulación. Nuevamente con Days, pues no tiene cuerpo. En el resto de los títulos ella aparece con su propio cuerpo, y no solo eso, también estaría el asunto de su hermana. Si es Brito Fire 4 en nacimiento de Days, ¿dónde está Miria? Bueno, una posible explicación podría ser que Miria termina siendo invocada por Shuna. No, Shuna equivocado, este tipo. Al final del título vemos como él menciona tener los secretos para seguir invocando dioses. Aunque también hay que tener en cuenta que todo esto puede ser un simple farol de su parte. Es decir, simple fafarronería. Ya que él nunca demostró tener la capacidad para invocar un dios de forma perfecta. Ahora, hay que tener en cuenta algo importante al hablar de esta escena post créditos. Los desarrolladores establecieron que esta escena fue puesta debido a que originalmente tenían pensado colocar a Shuna como un jefe secreto para que los jugadores pudieran derrotarlo tras el final del juego. Pero cambiaron de idea en el último momento. Sabiendo esto, conocemos que el plan original de los programadores no era dejar cabos sueltos, y que Shuna sería derrotado tras Fou Lu, haciendo imposible que este continúe invocando dioses. Y si de casualidad Shuna hubiera estado destinado a invocar a Miria en el propio Brito Fire 4, pues me resulta muy extraño que un acto tan importante como este haya sido descartado sin problemas del proyecto. No pareciese que en verdad tuvieran grandes planes para Shuna, y esto aún sigue sin explicar cómo Deys recupera su propio cuerpo. Por último, el personaje secreto del cual hablé, se trata nada menos que Momo, una de las personajes principales de Brito Fire 3. ¿Cómo es posible que esté aquí, en el cuarto título? Pues Momo explica que al estar investigando una máquina, ocurrió un accidente, lo cual terminó enviándola a este lugar. Por lo que podemos suponer que terminó siendo enviada a un universo paralelo de la misma forma que Deys. Hay quienes dicen que este cameo de Momo es solo un easter egg. Después de todo, también aparecen Rei y Tipo, o Tepo como se pronuncia. De una forma muy parecida a la cual en Brito Fire 2 aparecen Bo y Karn. Siendo estos dos casos nada más que una pequeña broma de los programadores. Pero con Momo es diferente, ya que ella da a entender de que no debería estar allí, y que llegó por un accidente. Algunos creen que ella fue enviada al pasado al inventar una máquina del tiempo, lo cual es también válido. Pero para ser honesto, siento que los programadores hubieran sido más directos si esto se tratara de una precuela. Es decir, esperaría aunque sea una sola mención por parte de Momo de que esto le hace recordar a su propio mundo, pero miles de años atrás. Ella es lista, y ha pasado toda su vida estudiando las civilizaciones pasadas en su mundo. Creo que debería ser capaz de dejar una declaración más obvia de que esto es el pasado. Como establecí, existen estas dos teorías. Las dos son válidas para defender. Después de todo, los creadores nunca dieron una explicación clara de todo esto. Por lo que lo único que podemos hacer es teorizar y especular. Pero yo, personalmente, confío más en la teoría de que esto sucede en una línea temporal alterna de su universo. Siento que las pistas y guiños que dejaron los programadores me conducen a esta idea. Porque viéndolo como una precuela, pues siento que las pistas se vuelven más difusas y vagas para establecer esto. Después de todo, no sería el primer título en establecer diferentes líneas temporales en su propia saga. Pero, hey, es solo una teoría. A game theory. Ah, creo que pueden llegar a demandarte por esto. ¡Ah, ok! ¡Qué delicado! Te hice un favor. ¡Hey! Hola de nuevo. Muchas gracias por mirar el video. Realmente quería dar mi opinión de esto con el mundo. De cómo yo había visto a Breath of Fire cuando lo jugué hace mucho tiempo. Aunque claro que esto es solo una teoría. Bastaría que uno de los creadores del título anunciara que es una precuela y mi teoría sería la basura. Pero no me quedé estos minutos extra solo para hacerles recordar que esto es solo una opinión. Aunque es bueno aclararlo. La razón por la cual me quedé aquí es porque les traje un pequeño regalo. Verán, he comenzado a traducir el manga de Breath of Fire. Así es, este juego tiene manga. Muy bien adaptado de decir. El mayor problema es que nunca encontré una buena traducción al español. Algunas veces hasta juraría que lo tradujeron con Google. Así que decidí traducirlo yo mismo. Pueden descargar el primer tomo en el link que dejé en la descripción del video. E iré subiendo nuevos capítulos en mi blog, por cierto tengo blog, conforme los vaya traduciendo. He de especificar que no me dedico a esto de traducir mangas. Este es mi primer manga, y probablemente el último, que voy a traducir. Así que me disculpo por lo mediocre que pueda verse. Me concentré específicamente en que las traducciones tuvieran coherencia. Bueno, con todo esto dicho, me despido hasta otro video. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal!